Señores voy a contarles lo que a ti me sucedió Por culpa de aquellos que batallan Dependió a tu agua y pasaba para la cita Que la cita no llegó Me senté pa' despedirla y la entrada Por culpa de ella yo perdí mi guagua Un guagua con el perdido por tu culpa Marisol Por culpa de ella yo perdí mi guagua Que no te estoy esperando avanza mami Por culpa de ella yo perdí mi guagua